Si no me quieres, si ya no me amas ¿Por qué te empeñas en hacerme tanto mal? Si solamente he sido un juguete ¿Qué caso tiene que me hagas tanto llorar? Fueron mentiras tus juramentos Que me ofreciste aquella noche en el parián Y me pusiste como testigos A las estrellas, a la luna, cielo y mar Muñequita consentida, no me hagas tanto llorar Que no ves que yo te quiero Por tu dolor me desespero Contigo me dejas Fueron mentiras tus juramentos Que me ofreciste aquella noche en el parián Y me pusiste como testigos A las estrellas, a la luna, cielo y mar Muñequita consentida, no me hagas tanto llorar Que no ves que yo te quiero Por tu amor me desespero Contigo me dejas Reyes, cárdenas, herreras, de Guadalajara Mangucha, Michoacán Unicidio, Anturicato, valientazo de verdad Para él traigo el corrido Que con gusto he de cantar De muy joven ingresó Al gobierno militar Allí se jugó el pellejo Nunca se supo rajar Destruyó plantios y bandas Soldadísimo ejemplar Y cumplió con su deber Por la república entera Toda misión la hizo bien Un soldado de primera Pero la familia impera Y abandona su carrera Una vez ya retirado Fue al encuentro Michoacán Donde se agarró barazos Con don Teres o Farfán Le dio por su R18 Y le tocó la de ganar Y para colmo de males El año 93 Justo el día 8 de diciembre Le puso el van de la ley Y atacaron varias muertes Sus sentencias 16 Pero el hombre que es cabal Morre a semella o herida Ya perdió bien a bordar Sabe ganas en la vida Reyes Cárdenas saldrá Para abrirse a su familia ¡Gracias! ¡Gracias! Miren de mi vida ¿Por qué me echas al olvido? ¿Por qué no me amas? Como lo hiciste ayer Hoy por su culpa Mi pecho anda mal herido ¿Por qué motivo? Me dejaste de querer Un día dijiste Que nunca me dejarías Ahora te alejas No te importa a mí sufrir A Dios le pido Le ponga fin a mi vida Pa' que la quiero Si la he de vivir sin ti Ya no me quieres Y así te sigo adorando Si algún día pierdes Si algún día pierdes Ven a buscarme Ven a buscarme Siempre te estaré esperando Creo que ni muerto Te voy a dejar de amar Un día dijiste que nunca me dejarías Ahora te alejas, no te importa a mi sufrir A Dios le pido, le pongo fin a mi vida Pa' que la quiero, si la he de vivir sin ti Pa' que la quiero, si la he de vivir sin ti Pa' que la quiero, si la he de vivir sin ti Pa' que la quiero, si la he de vivir sin ti Un domingo dieciséis, presente tengo ese día El pueblo se consternó Al escuchar la noticia Fue en el penal de Morelia, estado de Michoacán Donde pasó esa tragedia, que todos recordarán Se mataron seis internos Y tres para el hospital Francisco Bernardo Araiza, todo el penal gobernaba Benjamín Leiva y su gente, el trono le disputaban Sobre el dormitorio treinta Las pistolas cantareaban Gilberto y Manuel Martínez Lo mismo Manuel Ayala Gilberto, Santa María, murieron en la batalla Javier Becerri, el herido Martín del Campo y Santana Don Paco trae a su gente, muy bien armada por cierto Solo que el día de los hechos, él les habló a lo derecho Yo arreglaré este problema Me bastó solo para estos Adiós Don Francisco Araiza Que buena escuadra portabas Música Maciaste varias descargas Arma y valor te sobraba Lo demostraste ese día Música Matándolos cara a cara Música 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 Que bonitos ojos tienes, mujercita angélica Música Los traigo en mi pensamiento Y no los puedo olvidar Por su linda miradita Como me hacen suspirar Música No te olvido ni un momento Desde que te conocí Música Si duermo te estoy soñando Yo despierto pensando en ti Recordando aquellos besos Que me diste y que te di Música Quisiera verme en tus ojos Aunque sea por un momento Música Para calmar esta pena Que siempre llevo muy dentro Mírame con tus ojitos Para sentirme contento Música Eres un ángel del cielo Que ha bajado para mi Música Música Eres mi fiel compañero Que acompaña a mi existir Es por eso que te quiero Te adoro Con frenesí Música Si el quererte es un pecado Tal vez ya Lo he cometido Música A mi dios arrodillado Muchas veces le he pedido Me conceda tus encantos Amorcito consentido Música 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 Me resigno a perder tu cariño Porque sé que lo nuestro acabo Aunque triste será mi destino El recuerdo tendré de tu amor No es tan fácil lograr el olvido De un cariño que tanto se amó Eso mismo me pasa contigo Vives dentro de mi corazón Música Aunque quiera no puedo negarlo Te lo digo con mucha razón Ese tiempo que estuve a tu lado Fue una dicha Fue una dicha que ya terminó No se puede olvidar el camino El camino que se recorrió Ni tampoco borrar el cariño Que una vez con locura se amó Música Tu recuerdo lo llevo grabado En el fondo de mi corazón Música No te culpo si me has despreciado Ni tampoco te guardo rencor Felicito al hombre afortunado Que ha sabido conquistar tu amor Sé dichosa mi bien a su lado Aunque yo estoy muriendo de amor Música 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 En esta prisión maldita En donde estoy prisionero En donde estoy prisionero Música A mi nadie me visita No mas me queda el recuerdo De mi santa madrecita Que ella descansa en el cielo Música Música Mi madre cuando vivía A diario me visitaba Música Era mi único consuelo Al cielo por mi rezaba Ahora que no la tengo En el mundo no soy nada Música Quince años es mi sentencia Música Por culpa de un contrabando Música Apenas llevo diez meses Y siento que son diez años Dios mío Dame paciencia Para seguir aguantando Música Música Hijo de mi corazón Mi viejita me decía Música Deja esos negocios chuecos Piensa un poco en tu familia No pienses No pienses que con dinero Se tiene todo en la vida Música Música Si aquellos buenos consejos Los hubiera yo escuchado Música Música No estuviera prisionero Música O al pajarillo enjaulado Y la muerte de mi madre No la hubiese provocado Música Por ambición al dinero Música Música Ya perdí lo que más quiero Música Música Mi esposa se fue con otro Mis hijos están sufriendo A mi madre ya he perdido Y yo sigo prisionero Música 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 Vengo a cantarte morena Esta bonita canción Asómate a tu ventana Asómate a tu ventana Lucerito encantador Música Música Desde que te conocí No sé lo que me pasó Solamente pienso en ti Corresponderle a mi amor Música Música Eres un ángel del cielo Que se escapó de la gloria Tal vez por eso te quiero Por tan linda y tan hermosa Música Ayer te mire en el templo Después te vi caminar Que hermosa carita Que hermosa carita tienes Y tu cuerpo Angélica Música Todo cubierto de flores Que hermoso se mira el campo Tú eres la flor más hermosa Por eso te quiero tanto Música Música Esta canción se termina Pero jamás mi querer Adiós amor de mi vida Mañana te vengo a ver Música 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 Abre tus puertas Vien de mi vida Vien de mi vida Para que escuches Este cantar Música Sabes que tú eres Mi consentida Si estás dormida Despierta Despierta ya Música Vengo a cantarte Lindas canciones Que son dictadas Del corazón Música Música No seas ingrata No me abandones Tú eres la dueña De mi ilusión Música Música Vien de mi vida Ven que te espero Que yo me muero Sin tu querer Música Ven para darte Mi amor entero Soy todo tuyo Linda mujer Música Si te perturbo Tu lindo sueño Pido disculpa Pido disculpa Pido perdón Música Sabes que te habla Tu mero dueño Vente conmigo Ten compasión Música Vien de mi vida Ven que te espero Que yo me muero Sin tu querer Música Ven para darte Mi amor entero Soy todo tuyo Linda mujer Música 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 Hace un año y te recuerdo todavía Música Música Muchas noches Juntos las Hicimos días Música Música Me juraste Que nunca Me dejarías Música Y por otro Me cambiaste Vida mía Música 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 Hace tiempo y siento como si ahora fuera Tu retrato me acompaña a donde quieras Aunque entiendo que de mí ya ni te acuerdas Me arrancaste el corazón en mil pedazos Cuando supe que con otro me engañabas Voy sufriendo el más cruel de mis fracasos Fui muy tonto al pensar que me adorabas A pesar de tu perfidia yo te quiero No he podido apartarte de mi mente No me importa si tu amor es traicionero Ya ni modo te he de amar hasta la muerte Te avergüenza recordar que fuiste mía Me desprecias porque no soy de tu altura Eres todo lo que más quiero en la vida Y yo en cambio fui de ti simple aventura Todo pude imaginar Que pasaría Pero nunca que fingieras el quererme En silencio voy a amarte mientras viva Ve con Dios que seas feliz y buena suerte ¡Gracias! 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 Gracias.